Hola. Así es como se ajusta la pantalla de televisión o la configuración de imagen. Vaya a Ajustes en su Televisor y elija Pantalla Completa. Prueba todas las opciones hasta conseguir la mejor pantalla. Depende de la marca de tu televisor. Comprobar imágenes, ajuste de pantalla o relación de aspecto. Pruebe todas las opciones de pantalla una por una hasta que obtenga la mejor imagen o la mejor pantalla. Prueba todas las opciones de pantalla una por una hasta que obtenga la mejor pantalla. Prueba todas las opciones hasta que obtenga la mejor relación de aspecto. Todos los televisores tienen esta opción para ajustar la pantalla. Por favor suscríbete al canal, dale me gusta, comparte y deja un comentario.